Como quien vieja lomos de una yegua sombría Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde Busco acaso un encuentro que me ilumine el día Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden Las chimeneas vierten su vómito de humo A un cielo cada vez más lejano y más alto Por las paredes ocres se desparrama el zumo De una fruta de sangre crecida en el asfalto Ya el campo estará verde, debe ser primavera Cruza por mi mirada un tren interminable El barrio donde habito no es ninguna pradera Desolado paisaje de antenas y de cables Vivo en el número 7 Calle en melancolía Quiero mudarme hace años El barrio de la alegría Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía Y en la escalera me siento a silbar mi melodía Como quien viaja a bordo De un barco enloquecido Que viene de la noche Y va a ninguna parte Así mis pies descienden La cuesta del olvido Fatigados de tanto Andar sin encontrarte Luego de vuelta a casa Enciendo un cigarrillo Ordeno mis papeles Resuelvo un crucigrama Me enfado con las sombras Que pueblan los pasillos Y me abrazo a la ausencia Que dejas en mi cama Trepo por tu recuerdo Como una enredadera Que no encuentra ventanas Donde agarrarse soy Esa absurda epidemia Que sufren las aceras Si quieres encontrarme Ya sabes donde estoy Vivo En el número siete Calle en melancolía Quiero mudarme hace años Al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía Y en la escalera Que siento A silbar mi melodía La salida ¡Viva! Gracias por ver el video.